Ahí está. Quiso venir o no, o si por ahí, que si te pusiste los moños, vamos a hablar de todo eso y más, pero antes que nada, pues siempre es un gusto platicar contigo y bueno, con la afición que seguramente va a estar aquí muy presente en esta entrevista. No, muchas gracias por la invitación. Gracias a toda esa gente, esa afición que no me olvida y la verdad que es muy grato siempre recordar aquellos momentos donde nos nos marcaron a cada una de las personas. Y en especial darte las gracias a ti por tomarme en cuenta para esta charla. Muchísimas gracias. Sabemos que por ahí ya traes a tu sucesor, a tu hijo, Luca, en este en este torneo de fuerzas básicas. Platícanos antes de entrar de lleno a los temas ya más fuertes de tu hijo, siguiendo tus pasos. ¿Cómo lo ves? Pues ahí va. Ahí vamos trabajando poco a poco con ellos. Tengo tres, pero Luca es el que ahorita anda sobresaliendo en los torneos donde se para. Le ha ido muy bien y creo que tiene buen futuro. Depende de él, depende de su disciplina, depende de su trabajo y de las ganas que le ponga para lograr su sueño. Ahí está el apoyo, ¿no? Siempre a los hijos es bastante importante. Sí, claro. Bueno, invitar también a la gente a que deja aquí sus saludos para ti, que sé que van a ser muchísimos. Vamos a estarlos leyendo, pero bueno, vamos a empezar con la entrevista y el tema central es ¿por qué Vilchis no llegó al Atlético Morelia? Y es que si recapitulamos un poco, pues los directivos salieron a decir por ahí que tú pedías un sueldo como de primera división, que ibas a querer cobrar mucho y que mejor ahí terminaba esto, pero que sí hubo un acercamiento. ¿Qué es cierto y qué no es cierto de este tema? No, creo que fue totalmente falso que yo me había puesto los moños para querer cobrar una cantidad de primera división. Eso nunca fue cierto. Por ahí cuando me aventaron los medios de comunicación y me preguntaban, lo mismo les dije, totalmente falso. Fue algo que ya pasó, algo que sucedió y yo creo en Dios que por algo no llegué a retirarme aquí a esta institución que tanto amor le tengo, que tanto amor le guardo. Y yo hoy en día escuchando cosas y viendo lo que pasa dentro de la institución, digo, gracias a Dios no vine a trabajar con gente así porque no, yo si hubiera salido un poquito mal con esas personas. Y repito, solo Dios sabe por qué no, no sucedieron en su momento las cosas, ¿no? Entonces, realmente fue una mentira el que hayan mencionado que tú cobrabas mucho por venir a este Atlético Morelia. Yo creo, y tú ahorita me lo vas a decir, yo creo que incluso más allá de ganar tres pesos o ganar diez, creo que tu sentir era de regresar a este equipo que tú luchaste porque no descendieran. La vida del fútbol pues nos puso en esta Liga Expansión y tú querías, me imagino, llegar como pues como una figura ya consolidada y apapachar también, ¿no? A la gente, te digo, más allá de ganar tres pesos, diez pesos, cien pesos, ¿no? Sí, mira, la verdad que dejando bien claro el tema económico, yo hablé con el profesor Baliño que en su momento estaba, recuerdo que yo estaba aquí en la ciudad de Morelia y él me marcó y me dijo, Vilchis, hay oportunidad de que vengan, yo quiero que vengas a mi equipo, pero me dicen que el tema es el sueldo. Y yo le dije de una, profe, no me importa lo que gane, no me importa lo que me paguen, yo me quiero venir a retirar acá porque yo sabía que traía una lesión muy grande que no me estaba dejando en ese momento recuperarme al cien por ciento, pero le pedía un año, que me diera oportunidad de un año para yo jugar y otra vez volver a agarrar mi ritmo. El profe, él y yo hablamos por teléfono, repito, él y yo ya habíamos quedado. El tema económico nunca fue, eso sí, nunca, nunca pasó. Pero te repito, solo Dios sabe por qué no pasaron las cosas, solo Dios sabe por qué no vine a trabajar acá. Igual no era el momento adecuado para yo cruzarme con la gente que hoy está de directivos, porque tal vez ellos tienen una forma de trabajar, yo tengo otra forma de trabajar y le agradezco mucho a Dios que yo trabajé con gente muy seria, con gente que no es así como ahora yo veo en los medios que salen y avientan a todas las personas al frente, hasta a los jugadores. Entonces creo que no soy de ese tipo de personas y repito, no se dio por circunstancias que tal vez uno nunca sabe por qué. Yo tampoco sé por qué, la verdadera razón por qué no se dieron las cosas. Sí, entonces, recapitulando un poco, tú desde afuera ves que se están haciendo las cosas mal con este equipo. Como mencionas, el día de ayer, bueno, se señaló a jugadores ex técnicos que ya tienen casi un año que no están, hasta las Tootsie Pop, ayer salieron que los jugadores comían paletas Tootsie Pop, y que, bueno, el tema del azúcar. Ayer hubo para todos parejo en esta conferencia, entonces, ¿tú consideras que está como haciendo las cosas mal la directiva del equipo? Pues yo no tengo el gusto de conocer, ni de convivir, ni de platicar, nunca he tenido ese gusto, ese privilegio. Pero a lo que uno ve, lo que la afición ve, y hoy te lo hablo como aficionado, y me pongo en las dos partes porque lo viví como jugador. A mí nunca me hubiera gustado que un directivo hubiera salido a decir tantas cosas de los jugadores que pasan dentro de un vestidor. Creo que en el fútbol hay códigos, todos los futbolistas saben que hay códigos, y hay cosas que no se pueden romper como compañeros, como dirigentes, como utileros, masajistas. Son códigos muy internos de nosotros que no se pueden romper y no se pueden echarla a la luz, y menos echar culpas, porque creo que a lo que yo entendía, y por ahí me mandaban mucho los videos que mandó el señor, lo que decía de los jugadores. Entonces, ay, canijo, mis respetos para el señor, pero yo no comparto. Creo que no soy el único que comparte, que ventilen las cosas que pasan internamente. Eso se habla ahí, eso se arregla con ellos mismos, y al final de cuentas no tiene que dar muchas explicaciones. Solamente ellos saben lo que pasó y lo que realmente sucede. Ahora en el tema de, me enganché porque ahí vi una publicación que le dice algo a Carlos Morales. Creo que él es una figura que todos lo queremos mucho, todos lo queremos mucho acá, y creo que no era momento, ni es momento para echarle culpas a otras personas. Ya lo que pasó, pasó y se acabó ya. No hay por qué aventar o escupir culpas a toda la gente, ¿no? Sí, este tema de Carlos Morales generó muchísimo, porque mencionó que con Baliño no hubo indisciplinas, con Gabriel Pereira tampoco, y dice que a raíz de que llegó Carlos Morales, pues comenzaron este tema. Tú lo tuviste muy cerca, lo conoces en distintas facetas, entonces consideras que es ya ahora sí que inapropiado, inoportuno, seguirle cargando culpas a Carlos Morales cuando, repito, ya tiene meses que no está en la institución. Yo lo conozco y no nada más por la faceta del futbolista ni del entrenador, yo lo conozco como la faceta de ser humano. Bueno, he convivido, gracias a Dios, mucho tiempo con él, con su familia. Cuando él estaba dirigiendo, estábamos en contacto y siempre con palabras de aliento, dale viejo, te va a ir muy bien. Creo que ya es responsabilidad de cada jugador, ahí no le puedes echar la culpa a un entrenador, ¿sabes qué fue por culpa de Carlos? No, eso no, es la responsabilidad de los jugadores. Cada jugador sabe lo que sí se puede hacer, lo que no se puede hacer. Parece que son niños chiquitos, ya nadie es niño chiquito como para saber qué no puedes hacer. Carlos Morales, créeme que es, como jugador, fue un profesional, siempre mi admiración porque era de los primeros en entrenarse, primero en correr, primero en estar, el último en irse. Mis respetos para él. A mí me dejó mucha enseñanza como jugador, como compañero, como persona. Todos tenemos errores, se puede equivocar, pero no deja de ser un buen ser humano. Como entrenador, creo que no, más bien no me pasa por la mente que él pudiera hacer un complot para que le fuera mal al equipo. No creo, o no creo que pasara por alto que cualquier X jugador tuviera temas de indisciplina tan grandes. ¿Por qué? Porque su figura y su nombre va de por medio. Estaba de por medio, era la cabeza del equipo. No creo que pasara por alto todas estas cosas. Pero bueno, repito, yo sí me enganché tantito por ahí. Puse un comentario donde dije, no, no puede ser posible. En los, en otro escenario, pues yo siento que el señor Higuera le tuvo que haber hablado, ¿sabes qué, Carlos? Pum, 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 y se arreglan las cosas. No lo tuvo que haber hecho público, porque sí, yo que lo estimo, sí sentí ahí como algo raro, una sensación rara de enojo, la verdad. Sí, mucha gente, pues la afició, ¿no? Lo que es el Eterno 28, una figura que estuvo en el Campeonato del Invierno del 2000, en la Copa MX del 2013. Y pues sí, parece que se buscan lavar las manos y decir, es que fulano, es que el otro. Pero al final creo que todos tienen responsabilidad. Y yo también de lo que conozco a Carlos Morales, es una persona excepcional, profesionista, disciplinado. La verdad es que estoy de acuerdo contigo en lo que mencionas. Y bueno, ya tienes muchos comentarios, como siempre. Edith Torres dice, saludos a Vilchis, un jugador que quedó en nuestro corazón. Si algún día lo encuentro, le pediré una foto conmigo. Ya que no lo logré estando acá en Toluca, me fue difícil. Pues ahí está. Siempre muy humilde Vilchis con la afición. Yo recuerdo mucho este acercamiento que tenías. Omar Hernández dice, gran jugador, excelente persona. Siempre con la humildad que lo caracteriza este Atlético Morelia. Necesita jugadores como tú, entregados, humildes y muy profesionales. Y ya que estamos leyendo este comentario, ¿tú qué crees que le falte a estos jóvenes, en su mayoría del Atlético Morelia? ¿Tú crees que les falta esa hambre de sobresalir, si bien no hay ascenso, pero el mostrarse, el sentir que están en la mejor plaza de la Liga Expansión? Fíjate que el poco tiempo que yo estuve en Liga de Expansión, era muy difícil lidiar con los jóvenes que van subiendo. Era muy difícil lidiar. A mí me tocó en Alebrijes. Yo lidiaba mucho con los jovencitos. Tenían mucho talento, tienen mucho talento, pero desgraciadamente no les gusta entrenar. No les gusta la disciplina. No les gusta que un adulto, en este caso, yo, les gritara, les exigiera. Era un grito de exigencia, un grito de tú puedes. Nunca me dirigí con ningún joven, ningún niño con groserías, pero no les gusta. Ellos piensan que ya lo saben todo. Ellos piensan que ya con estar en Liga de Expansión, puta, ya es, ay, es el top. Y no es verdad. Muchos jovencitos que tienen mucho talento se conforman con estar en Liga de Expansión. Y es ahí donde no les alcanza, porque el día de mañana, así como llegaron, pues con una barredora, me los van a sacar. ¿Y qué va a pasar con este joven? Va a terminar en el llano, va a terminar tablachando, y se perdió un talento, se perdió un talento. Creo que aquí en Monarcas Morelia, como tú lo dices, es una plaza la mejor, la mejor de Liga de Expansión, y se tiene que reflejar. ¿Dónde? Dentro del campo. ¿Cómo? Con títulos, con tratar siempre de estar en los mejores puestos. ¿Por qué? Porque Monarcas Morelia, o en este caso Atlético Morelia, tiene una historia que lo respalda de hace muchos años, y no es de la noche a la mañana. Entonces, por ahí necesita identidad el equipo. Yo escucho ahorita que estoy en los torneos acá con mis niños, escucho a la afición que está muy molesta con ellos, muy, muy molesta, que no se identifican con ningún jugador, que no hay acercamiento jugadores porra, afición, la afición anda por un lado, los jugadores por otro lado, en sí, en sí, es triste escuchar todos estos comentarios, de la misma afición de aquí de Morelia. Insultan a los jugadores, insultan al entrenador, insultan a los directivos, la misma afición, es parte de su enojo, es parte de su protesta, de que no están haciendo bien las cosas. Yo no sé qué pasa dentro internamente porque yo no tengo idea, pero sí, sí, Monarcas Morelia, hoy este torneo, ni veo fútbol de liga de expansión, te lo digo, pero me dicen amigos, en común va a venir UDG, me dicen que Atlético Morelia iba o va en los últimos lugares, después de ir peleando en diferentes torneos los primeros lugares, creo que sí es triste, es muy triste ver a Atlético Morelia en estos lugares, ¿no? Sí, bastante triste, y creo que incluso en cualquier publicación que tenga que ver con el Morelia, ahorita podemos ver el sentir de la afición, molesta, decepcionada, desencantada ya, incluso de este proyecto. Anita Granados, seguramente la recuerdas, Vilchis, nuestra gran aficionada, dice saludos. Saludos señora, Dios me la bendiga. Por acá alguien ponía que Vilchis al Atlante, ¿qué tal, eh? Pero del barrio. Hay muchos, muchos comentarios por acá, dice Pedro Suárez, buenas tardes, excelente jugador que sentía los colores, aún recuerdo el centro que mandó en el partido contra Monterrey, para la salvación, híjole, y pensar que, pues después no, no funcionó, ¿no? Pelear tanto, y, pues sabemos lo que sucedió, ¿te gustaría pronto ver a Morelia de nuevo en el máximo circuito, Rodolfo? Ay, pero por supuesto que sí, la verdad que, eh, ver fútbol mexicano, y no ver, los sábados o los viernes a Monarcas, Morelia, este, es, es como no ver el fútbol, créeme que, Monarcas, o Atlético Morelia, tiene todo para estar en primera división, la afición es una afición muy noble, una afición que siempre está con el equipo, una afición que no deja de apoyar, la ciudad es una hermosa ciudad, el estadio creo que es uno de los mejores campos de fútbol para jugar este hermoso deporte, tiene todo para estar en primera división. Sí, creo que todos, todos los que tenemos un sentimiento hasta a ese equipo, sabemos que es una plaza de primera, es un estadio de primera, tristemente, pues sabemos, ¿no? Las situaciones que han llegado a esta plaza, y bueno, ahora en los últimos lugares, me gustaría que también desde fuera, ¿tú cómo ves este tema de que ha habido varios técnicos, a Carlos Morales se le destituye una jornada antes de acabar la fase regular, sacan el comunicado a las 3 de la mañana, lo sacan por la puerta de atrás a una figura como él, después viene otro técnico, Israel Hernández, ahora Scoponi, y ahora parece que va a llegar Mario García, de fuera tú como jugador y futbolista también, ¿cómo percibes cuando hay mucho cambio de entrenador? ¿Qué está mal cuando en un equipo pasa esta situación? ¿Qué pasa? Pues no hay estabilidad, demuestran que no hay estabilidad, desde las gentes que lo están manejando, hablando de los cambios de entrenadores, creo que, pues no le hace bien a un equipo, no le hace bien, ¿por qué? porque no va a volver o no va a retomar una identidad, cuando un entrenador empieza a trabajar, a hacer su estilo de juego, su forma de jugar, por X o Y pasa cualquier cosa, no lo dejan, terminar su ciclo y vas para atrás, y otra vez volver a empezar, es difícil volver a empezar y agarrarle la idea a otro entrenador, que tal vez tiene una idea muy diferente a la que venías trabajando, ahí sí los jugadores los traes emocionalmente inestables, no captan una idea cuando ya de repente ya vienen con otro entrenador, y entonces creo que sería bueno que dejaran a alguien, que le den oportunidad, más bien a alguien que haga las cosas bien, y que si no las está haciendo bien, que le den chance, que le den oportunidad de trabajar, de regarla, para que todas esas experiencias le den fruto, tal vez al próximo torneo, total no pierde nada, no se juega ni ascenso ni descenso, ¿qué más da? Darle oportunidad a los jóvenes, jóvenes de casa, que agarren jóvenes de casa, hay mucho talento, Monarcas Morelia, me acuerdo que hubo un tiempo donde surgieron bastantes canteranos, en mi época surgieron muchos canteranos, que hoy en día son referentes en sus equipos en primera división, entonces se ha perdido mucho eso, se ha perdido el darle oportunidad a los jóvenes de casa, que se la jueguen, repito no hay ni ascenso ni descenso, no pasa nada, necesitan sacar jugadores de casa, para que el equipo de Monarcas Morelia vuelva a tener una identidad, que tengan jugadores de casa, donde todas sus familias las lleves al estadio, que metas a todas las familias de estos jóvenes, para que en un futuro sea un equipo muy competitivo, y que esté mínimo cinco o seis jóvenes de aquí de la región, ya si no son de Morelia, pero que sean de la región de Michoacán. Y ayer José Luis decía que, bueno, como siempre, en estos, porque pretextos, pues hay para todo, ¿no? Y decía que los entrenadores no querían trabajar con jóvenes, que no les daban la oportunidad, pero también si saben los entrenadores que no les das procesos, que ocupan resultados, también si no tienen ese chance, ¿cómo van a experimentar o probar con jóvenes si pierdes seis partidos y lo vas a correr? Creo que ahí también la directiva tiene que entender que son procesos para que un joven se empiece a foguear, darle minutos, se pueda ir consolidando, y luego ya llegar a ser titular. Y yo recuerdo que de las últimas joyas de Monarca, es Eric Aguirre, que se termina por ir a Apachuca, y pues ahí un gran joven, me parece que es de La Ruana, incluso ya ha sido parte de selecciones nacionales, le ha ido bastante bien, monarcas, y creo que el propio Ángel Malagón, ¿no? Malagón. Zamorano, y ahora lo que está haciendo con el América, que incluso, ahí no sé, ¿tú qué opinas de Malagón? Yo creo que debería de ser titular, con todo respeto a Memo Choa, yo creo que ya es tiempo del cambio generacional en la portería, y qué mejor que un michoacano, ¿no? Sí, fíjate que yo tengo muchas anécdotas con Malagón, yo me juntaba mucho con él acá en Morelia, y una de esas anécdotas, cuando andábamos cotorreando, o salíamos por ahí a distraernos, le decía siempre, tú vas a ser el portero de la selección, cabrón, y siempre me acuerdo de esa anécdota que yo le decía, y fíjate, no me equivoqué, entre mis pendejadas, yo creo que decían mis tonterías, mis cosas que decía, le dije algo que si era verdad. Sí, a veces uno como que dice algo, y es como una profecía, ¿no? Como que dices, no, vas a ver que te ve bien, y vas a ser goleador, o vas a ser titular, o así, y mira, ahora Malagón, siendo un referente, digo, sé que el América es el más odiado, pero más allá del equipo en el que esté, para mí es el mejor portero de toda la liga MX, en estos momentos, Ángel Malagón, y esperemos que cada vez tenga más oportunidades con el tricolor, dice por acá Omar Hernández, serías una motivación para los chicos de fuerzas básicas, esperemos que te den la oportunidad de formar parte del Sefocar, ¿te gustaría, Milchis? Sí, claro, 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 repito, yo creo que en su momento, solo Dios sabe cuándo, me estoy preparando para eso, para tener preparación, para tener conocimiento, para guiar a los jóvenes, para en su momento proyectarlos, y enseñarles lo poco o mucho que me dejó el fútbol, a mí me encantaría ser parte, en algún momento, creo que por ahora, la gente que está encargada, no somos del mejor agrado, pero en algún momento, nada es eterno, nada es eterno, va a llegar gente, gente mejor, gente, gente nueva, y por ahí vamos a, a tocar puertas, para que nos den la oportunidad, de trabajar con todos estos chicos de acá. Oye, pero ¿por qué hay como esta renuencia? Digo, yo al final tampoco, ya estoy tan cerca, porque ya no vivo en Morelia, pero como esta, como, son como muy herméticos, ¿no? Como que es su grupo, no sé, las fuerzas básicas, como lo que mencionas, ¿no? ¿Por qué como, limitarse a no poner a, a exjugadores, a leyendas del Morelia, formar parte como tal de, pues, de estos proyectos, por ahí creo que está, el mudo, Juárez, me parece que está ahí, con alguna sub, y, Claudio, también. Claudio, ¿por qué hay como esas situaciones? ¿O qué les hiciste, para que sean así? No, no, sabemos que eres una gran persona divertida, que sientes lo que es esta plaza, ¿por qué consideras como que hay estos granitos en el arroz? No, la verdad, te repito, no sé, pero es una percepción que uno, que yo siento que, que, este, pues, tal vez no somos bien vistos, y, y yo tengo algo que, que tal vez, por eso me quieren, o por eso me odian, que, yo soy una persona de una sola línea, y, y me gusta decir las cosas como son, y no como las quieran escuchar, y, no me gusta tampoco ser títere de nadie, por eso, este, tal vez no, no, no encajemos en este proyecto, no encaje, con algunas personas, pero, por el momento, yo ando en mis proyectos, en algún momento, te repito, va a llegar el momento, donde pueda venir a tocar las puertas, y, y, este, espero me den la oportunidad de trabajar acá, que sería un honor, un placer para mí, pero, por el momento, yo ando enfocado en otros, en otros proyectos. Así es, mencionas, no todo es eterno, y bueno, cuando llega este proyecto de Atlético Morelia, había otro, el proyecto de los exjugadores, justamente, estaba el fantasma, que era quien lideraba el proyecto, Heriberto Ramón Morales, por ahí, incluso Darío Franco, varias figuras, que, estaban en este proyecto, dicen, por ahí, que el viernes no existe, pero, consideras que las cosas, serían distintas, a, a lo que se vive actualmente, tomando en cuenta, que son jugadores, que iban a querer retomar un proyecto, por el amor a la plaza, no por ver un signo de pesos, en Morelia. Este, sí, claro, mira, va de la mano, mi percepción, pues, si lo hubieran visto, con signo de pesos, mínimo, es gente que ama, al equipo, mínimo, es gente que, vivió, que, que gozó, que, que estuvo dentro, muy dentro de, de la institución, y, iba a ir de la mano, eh, pero, cuando se hace, sin amor, y, ves el signo de pesos, y sin amor, pues, ahí está, ahí sí está difícil, eh, ojalá y se hubieran, eh, tomado los, los ex jugadores, porque a pesar de, de todo, son grandes leyendas, que para mí, es, es, es grato convivir, el poco tiempo que he conocido al fantasma, a Heriberto, pues, ahí lo conozco de tiempo, el mudo Juárez, Claudinho, cada que nos juntamos, la verdad que, es muy grato, y para mí es, es este, mis respetos para cada uno de ellos, porque fueron grandes jugadores, entonces, creo que hubiera sido un poco diferente, igual me equivoco, igual hubiera sido peor, y ahorita estuviéramos hablando de ellos, y no de la gente que está, ¿verdad? Pero solo Dios sabe que hubiera pasado, ¿no? Sí, por algo pasan también las cosas, ¿no? Todo tiene su tiempo, tal vez en un futuro, puedan llegar ellos, a rescatar, verdaderamente, esta plaza, que ahorita, pues, está teniendo un pésimo torneo, el Atlético Morelia, dice por acá, Buitrecito Díaz, excelente entrevista, saludos al buen profe, Rodolfo Vilchis, tuve la oportunidad de saludarlo, recién en Querétaro, felicidades, mucha razón en el tema de la actualidad del Morelia, pues, la afición no te olvida, Vilchis, ¿qué sientes de estos mensajes que te hace llegar la afición? Sí, mira, la verdad que, ahorita que hice de Querétaro, por ahí, a uno se le enchina la piel de ir a otras plazas, que no es Michoacán, y que la gente te admire, te respete, te recuerde con mucho cariño, la verdad que es muy grato, porque llevo a mi familia, llevo a mis hijos, y mis hijos ven, y ven cómo me quiere la gente, y el más chiquito me pregunta, papá, ¿por qué te abrazan? ¿por qué te quieren? Él casi no me alcanzó a ver jugar en el estadio, estaba muy pequeño, pero le muestro videos, él no la cree que fui futbolista, y le digo, hijo, por todas las cosas que viví en el fútbol profesional, pues la gente todavía me recuerda, y eso es un bonito mensaje para mis hijos, que vean que su papá no es mala persona, que vean que su papá donde quiera que se para, gracias a Dios, uno o dos conocidos lo recuerdan con cariño, ¿no? Sí, claro, creo que, como te digo, dejaste, dejaste huella en este, en este equipo, en esta institución, y lo que hubiera sido, ¿no? De, de que hubieras llegado a este Atlético Morelia, yo creo que incluso hasta muchas camisetas de Vilchi se hubieran vendido, mira, ni siquiera por esa parte lo vieron, ¿no? en el tema importante que para ellos es el, el negocio, dice por acá, mira, justo lo que mencionamos, ¿no? De, de este tema con el que empezamos la entrevista, de Jared, dice, no llegó porque quería más dinero, el mismo Higuera lo dijo en una entrevista, pues la función, con esta imagen, igual no sé si volvemos a recapitular, que eso no, no es verdad, ¿no? Este, pues la gente como, la gente que no sabe, pues va a decir muchas cosas, pero, en realidad fue lo que fue, y, y, no tengo por qué ocultar las cosas, si hubiera sido así, igual hubiera dicho, ¿saben qué? Me lo gané, y no quería venir por dinero, pero no fue así, este, tal fue, eso que me tuve que ir a retirar a otro equipo, muy lejos de, de mi estado, eh, yo tenía la ilusión de quedarme acá, retirarme acá, pero bueno, que la gente no se vaya con esa idea mía, yo si me hubieran dado 20 pesos, por los mismos 20 pesos que vengo, yo aquí vivía, aquí tenía mi, mi casa, yo tenía mi vida acá, entonces no tenía ningún problema con jugar fútbol yo aquí. Sí, más bien por amor a la camiseta, eh, y bueno, eh, también es parte de esta transmisión, ¿no? porque que ya las cosas sean claras, yo creo que la afición se merece honestidad, ya el, el comprar los espejitos, a lo mejor en un principio, muchos también creímos que de verdad era, era otra cosa lo que se iba a vivir, pero la afición ya se está dando cuenta de cómo son las cosas realmente, y bueno, tristemente cuando uno da una declaración a la afición, se queda con eso, y este es un claro ejemplo, ¿no? Así que qué bueno que aclaras que no fue por el tema económico que no llegaste al equipo. Por acá mirar algo de, de tu escuela, José Luis Sánchez, que si todavía tienes la escuela, ¿y cuándo el periodo de inscripción? Sí, todavía estamos trabajando por allá por Zitácuaro, este, entramos el 9 de abril a, a nuevas, este, clases con los chaparros. Ahí está, eh, ya después si, si quieres pasarme información, para compartirla aquí en, en mi página, capaz que de ahí sale la nueva estrella del fútbol. Dice aquí Jared Quevera el que hizo este comentario, bueno, pues es que Liguera lo dijo, no nosotros, saludos, mil chis y ánimo, por eso se está aclarando esta situación. Dice Carlos Vargas, eres mi ídolo, mi ídolo junto a Elías y Carlos, vamos a cooperarnos para ser un atlético mejor, imagínate. nos hace falta muchos millones, hijo. Sí, ¿verdad? No, y luego con eso de que te robaron, ¿no? Por ahí, ¿tuviste esas situaciones ahí en Zitácuaro? Sí, he tenido bastantes episodios muy, muy fuertes y muy desagradables, pero ni modo, así es la vida, así hay gente, hay gente muy mala, que se dedica nada más a hacer daño a la gente que no se mete con nadie. Y a la gente que sí trabaja, ¿no? Que sí trabaja. Blanco Rosas dice, saludos y bendiciones a Rodolfo Vilchis, un gran jugador que sudaba la camiseta y jugaba con el corazón, saludos campeón. Pues muchos buenos recuerdos, la verdad es que todos, todos, todos tenemos esa gran impresión. María Ruiz dice, hola, Mitch, buenas tardes, excelente jugador, siempre entregando todo en cada partido, y cómo olvidar el pase de gol de la salvación. Lo vuelvo a ver y lloro de la emoción. Cuando tú ves ese video, ese resumen, ¿también te llega esa emoción todavía? Sí, claro, no, pues yo lo viví, yo lo, yo estuve ahí, yo lo sufrí, mi familia lo sufrió, mis hijos me ven y me hacen burla porque me ven llorar, se me salen las lágrimas, me ven llorar y se me quedan viendo, me voltean, ya pasó, papá, sí, hijo, ya pasó, pero tú no sabes lo que yo pasé para, para prepararme para todos esos momentos. Fue un estrés muy feo, fue una época donde uno no podía ni dormir a gusto, ni en paz, todo el tiempo era el estrés de la gente, salías a la calle y por favor que no se vaya el equipo, salías al súper y la gente nos, nos rogaba, échale los kilos, por favor, cuídense, no, era, era, fue una época difícil, la gente no sabe lo que realmente uno como futbolista lo pasó, pero, pues gracias a Dios, si no le sufres, pues no sabe la gloria, ¿verdad? en ese momento tuvimos que sufrirle para, para poder disfrutar de, de tan bellos recuerdos que nos quedan para, para la eternidad. Me llama la atención esto que dices de que uno no dormía, porque Roberto Hernández en un podcast menciona lo mismo, que, que no dormía, era, que era una presión exponencial la que se vivía en el equipo, el no descender, pero ahora ya han pasado más años, evidentemente, volteas atrás y dices, híjole, lo volvería a vivir, volvería a darlo todo, ¿qué, qué, qué te genera el voltear atrás ya prácticamente siete años de ese pelear por no descender? No, pues claro que sí, uno lo viviría, yo cerrado de ojos volvería a vivir esa misma experiencia, porque te hace mejor persona, te hace mejor jugador, saca de ti lo mejor, te lleva al estrés, te lleva al máximo de tu potencial, piensas que ya llegaste a un límite y todavía sacas algo extra y dices, ah, cabrón, esto no sabía de mí, esto no, no lo conocía de mí, en lo personal a mí me, me ayudó muchísimo este, ese, ese, esa etapa, porque me hizo darme cuenta que yo tenía muchas cosas por dar, tanto en lo personal como en lo profesional y en lo mental, en verdad que en lo mental había veces que yo me me decaía por ver a mis compañeros llorar y salíamos de entrenar y todos con la cabeza abajo y yo empezaba a hacer un chiste, una broma y le abrazaba a mi compañero de al lado que lo veía mal, a todos, entonces yo en ese, en esa época había una faceta en mí que no la conocía, en lugar de, yo me estaba desmoronando, y abrazaba a mi compañero y abrazaba a mi compañero y abrazaba a los demás y con un abrazo, pues ya se nos quitaba los dos, entonces todas esas cositas nos hicieron ser un poco más fuertes. ¿Cuál crees que fue la clave de ese Monarcas, ese ADN que al final también, o sea, se salvan de no descender, incluso clasifican a la liguilla? No, es que éramos, la verdad que éramos un equipo muy muy unido, para todas las cosas, en todos los aspectos éramos un equipo muy unido, y la verdad que en ese momento el profe Roberto Hernández nos brindaba una confianza muy muy pero muy bárbara, es una persona que yo admiro mucho y que yo quiero mucho porque a pesar de que fue mi entrenador, yo lo veía como como un papá, él me conoce desde los 15 años y él él me arropó desde que yo llegué aquí, él creyó en mí, y eso cuando un entrenador cree en ti, te hace sacar lo mejor de ti, y con todos mis compañeros el profe se portaba muy muy bien, en ese torneo no había nada de reclamos, no había nada de reproches, todos sabíamos lo que nos jugábamos y todos íbamos para el mismo lado, creo que eso fue la clave, aparte que me encanta que hoy voy al estadio y por ahí en la inauguración, del torneo que estamos viviendo, todos saben, gritan la uno, la uno, la uno, saben pero no saben por qué, no saben ni de dónde salió, y son cosas que se me enchina la piel de explicarle a mis hijos, a mi esposa, esta porra la hizo el Mono Zuna, fue Mono Zuna el que la hizo, y como era un tonto también como yo empezó a decir tonterías y de ahí salió esa esa porra, entonces es muy grato para mí que se hayan quedado todas esas cosas. Sí, era un equipo muy unido a los festejos, yo recuerdo también a Chilier que los juntaba y se arrodillaban a Dios, no creo que también la fe fue algo importante en el equipo. Sí, en ese momento era nuestro capitán, mi negrito querido, era una chulada, es una chulada de persona y él, él este, en un partido nos dijo, vamos a meter gol, y el primero que meta gol se tiene que arrodillar a Dios, y pensamos que estaba jugando, y como buen capitán fue y nos agarró a todos, y levanten la mano al cielo, y se quedó, fue un festejo que se quedó, porque aparte pues metíamos gol, nos empezó a ir bien, 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 y metíamos goles muy importantes, muy muy importantes, y se quedó ese festejo, tanto así que se hizo muy famoso también con todas las escuelitas, en ese entonces eran los imperios, todos los imperios festejaban así como nosotros, entonces arrastramos todas esas buenas cosas que hicimos. Sí, dicen que recordar es volver a vivir, y como que uno se remonta, ¿no?, a los partidos, a lo que uno vivía ahí en el estadio, digo, obviamente ustedes en la cancha o no, acá en la labor de reportera, realmente una época muy bonita, y esperemos que en algún momento, pues se vuelvan a tener estas glorias de la primera división, estas emociones, porque sí creo que, que ves, ve uno la Liga MX, y como que falta, falte ese, como ese toque michoacano, ¿no?, que le poníamos, que le poníamos sabor, que podíamos llegar a incomodar a algunos equipos, como incluso la América, que sufría en el Morelos, muchos elementos que tenía Monarca, así que pues se merece estar en la primera división. Dice, ya que acosta, esas son las personas que necesitan aquí, porque tienen que tener mucha unidad moral, pues sí, dice por acá, Carga García, mi VIP y la Vilchis, regresa. Si hoy te llamaran los altos mandos del Morelia de Vilchis, si te quieres retirar aquí, te fichamos el próximo torneo, lo que aportes, ¿aceptarías? Ah, claro que sí, ¿tú crees que no? Sería un sueño. Sí, la verdad que sí, sí. Mira, yo nunca he dicho, a ningún lado, en ningún momento, he dicho, no, ya me retiré, no. Simplemente dejé de jugar, le dije al fútbol, ni te debo, ni me debes, ahí nos vemos. Fue un tema mental, fue un tema físico que yo traía. Quise estar bien conmigo mismo, porque en lugar de disfrutar del fútbol, ya lo estaba sufriendo. Pero nunca quise decir, ya me retiré, yo me lo guardé solito y hasta hoy en día me invitan a jugar a un lado, voy. Me invitan con las leyendas, voy. Lo disfruto mucho, la verdad. Creo que mis hijos me ven jugar y es un orgullo para mí que me dicen mis hijos, papá, juegas mejor que dos, tres que juegan en expansión. Le digo, papito, aunque no lo creas así de descuidado, de grande, todavía me defiendo con cualquier chiquillo. Pero bueno, creo que ya el fútbol lo dejé por la paz, que sigan las nuevas generaciones y que sigan los nuevos talentos. Pues sí, no hay que descartar nada, pero ya vienen también tus hijos siguiendo tus pasos en el fútbol. Yo para despedir esta entrevista, últimos comentarios. Me da Carlita y dice, yo también estuve en Monterrey, mi mejor partido, y casi me daba un infarto. Sufrí tanto, no me imagino los jugadores al borde del colapso. Yo me acuerdo que lo estaba viendo por televisión y aparte estaba jugando Atlas y Jaguares al mismo tiempo. Jaguares. Una locura realmente. Kevin Ortega, uno de los pocos jugadores que de verdad sintió los colores en su etapa en Morelia. Saludos, loco. Acá dice Edgar Martínez, excelente jugador y gran persona. El enano, que sigan las bendiciones para él. Un abrazo. Por acá te preguntan, Rodolfo, ¿te tocó estar con el jefe Boy? Sí, claro. Ese señor fue el señor que me debutó, el jefe Tomás Boy. ¿Y cómo fue el debut con él? Te dijo, mañana ya debutas. Estábamos jugando una liguilla en segunda división. Jugamos contra Atlas allá en Guadalajara y el señor bajó a vernos primero aquí contra Atlas, bajó a vernos a la cancha nexa y metí dos golazos y me gritaban pípila, pípila. Y el señor con su forma de ser tan peculiar que era muy de esos que te miraban para abajo y se creía muy grande. Me dice, a ver, ven. Me dicen que eres muy chingón. Y yo, no, pues no. Y esos goles, ¿tú? Y yo, pues metí dos goles, profe. A mí no me digas, profe. Dime jefe, Boy. Entonces esa fue la primera vez que yo y él crucé palabra. Y me dice, dedícame un gol para el próximo partido. Sí, claro que sí. Me fui a jugar a Guadalajara y en Guadalajara meto otro golazo. Salgo del partido y estábamos en el comedor y en paz descanse el doctor Trejo. Me agarra el hombro y me dice, pípila, este, felicidades. Mañana jueves te presentas en el estadio con primera división. Vas a viajar a Monterrey. Y yo pensé que estaba jugando. Ya cuando todos mis compañeros se levantaron y me abrazaron, pues ya empecé a ver que sí era verdad. Y sí, así fue. Me llevaron a jugar, estaba jugando el descenso Tigres, estaba jugando el descenso contra Monarcas la última fecha. Me llevó y me debutó, me debutó, me dio mi patadita y me dice, Dios te bendiga, mi hijo, va para adentro. Yo pensé que me iba a decir indicaciones, qué hacer, qué no hacer. No, vas para adentro. Y gracias a Dios, este, ese señor fue el culpable de que hiciera historia en el fútbol. Sí, se extraña el profe Boy, la verdad, su personalidad, lo hizo ser el gran Tomás Boy, ¿no? Al final de cuentas siempre se caracterizó por ser así como tú, como era, decía todo, sacando la cartera. Hay pocas personas en el fútbol como el jefe Boy que también en paz descanse. Pues de esta manera cerramos la entrevista. Por acá te preguntan dónde te pueden seguir, Juan M. Jacobo. Este, en mis redes sociales, ahí todos la tienen. Ahí platico mucho con la gente en Instagram. Estoy como Rodolfo Vilchis, guión bajo. Así aparezco. ¿Deberías hacer TikToks ahora que está de moda? Como tus bromas se hubieran hecho muy virales en TikTok si en aquel tiempo hubiera existido esta red social, ¿no? Ahí tengo ese también TikTok, pero casi no lo uso, uso más en Instagram. Sí, sí, a ver, ya el último, último comentarios. A ver, el último. Eric Scott, saludos desde Tennessee, en Estados Unidos, muy buena persona. Yo lo conocí en el Hotel de Concentración cuando eran monarcas Morelia. Pues sí hay que recordar que iban mucho a Estados Unidos a ser pretemporada por allá, muchos canarios en Estados Unidos. Y, pues, ¿qué mensaje mandarle a los canarios que están allá, a los canarios que están aquí en México, en Nicaragua, en este momento de crisis? ¿Qué les dice Rodolfo Vilchis? Que sigan apoyando al equipo. La verdad que somos afortunados todavía de tener, aunque sí en Liga de Expansión, a un equipo, porque hay franquicias o hay lugares donde se quedan sin fútbol de plano y es ahí donde los extrañan. Apoyen estos colores, este equipo, esta ciudad, esta afición. No somos o no se hizo de la noche a la mañana. Es una historia muy grande y que lo vean así todos los que realmente le dan y quieren a este equipo. Sabemos que los dirigentes, pues, siempre van a hacer o van a intentar hacer las cosas a su modo, sin importarles la afición. Pero hay que hacerse sentir, hay que hacerse respetar. Y que hoy en día Atlético Morelia sigue siendo y será uno de los mejores equipos en la Liga de Expansión. Este torneo, Borrón y Cuenta Nueva, que los muchachos se mentalicen, que los muchachos tengan conciencia y que se preparen al 100 porque es una afición que espera lo máximo de cada jugador y que espera que el equipo siempre esté en los primeros lugares. Dios los bendiga a toda la gente que me sigue recordando. En verdad que soy afortunado de haber pertenecido a este gran equipo. Muchas gracias, Vilgis. Nación Canaria es tu casa. Esperamos tenerte seguido con tus opiniones, tus análisis y estaremos también pendientes de tus hijos. Las próximas joyas de Morelia. Muchas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Gracias.